Viendo que el drama de ayer les interesó, vamos a continuar con Nenefty contra su peor hater Y es que resulta ser que el día de ayer Nenefty puso algunos tweets en contra de un usuario Que pues está por lo visto en contra de las VTubers, de la ex agencia y toda esta historia Y bueno, Nenefty como que le dio atención, no mencionó su nombre pero sus seguidores no son tontos Y ya saben quien fue el usuario que mencionó a Nenefty Y el día de hoy pone lo siguiente, oh, lo está intentando, ojalá le tumben otra vez Y bueno, la gente no entiende pero hay otros que si, por ejemplo aquí le pone uno Nene, deja de darle bola a Rodrex VTuber, es mejor que sigas haciendo lo que más te gusta Streamear, te doy este consejo para que ignores todo lo negativo y para que te enfoques en tu gente y en vos misma Saludos Y quiero hacer una pequeña pausa amigos porque en esos últimos días parece que se ha visto mucho hate hacia las VTubers Y esto no es solo por el tema de las inteligencias artificiales sino también porque hay gente que voy a la agencia No sé si sea porque las VTubers hayan hecho algo en el pasado muy malo, no tengo ni la menor idea Les cuento un poco porque ahora mismo uno de los mayores insultos que usan contra estas VTubers es llamarles simpáticos Hay gente que lo hace en meme, o sea, sin más, no hay nada de malo Pero luego hay otra gente que lo usa como para restar importancia a la opinión de estas personas Yo por ejemplo experiencia personal, yo he conocido el caso de estas VTubers A partir de lo que pasó con la agencia, que se hicieron viral, creo que esto fue ya en febrero O fue en febrero, y luego salieron otros streamers a hablar de ellas, a mostrar su apoyo Como yo que se, Overse, Gible, y luego les dieron más, este... ¿Cómo decirlo? Más importancia, ¿no? A lo que ellas decían Y de este modo pues llega a más gente, ¿no? Entonces, no sé, luego veo a otras personas diciendo que si encubren a pedos Y no sé qué otras cosas que... de las que no tengo idea Solo diré que no es... no es... ¿cómo decirlo? Acusar a alguien de un delito, o puede que el próximo denunciado seas tú Lo digo porque a veces la gente cree que todo lo que ve públicamente es la verdad Pero pueden ver cosas detrás y uno nunca sabe, ¿no? Y que por lo menos, o sea, expliquen por qué O sea, hay gente que tira hate, pero no dicen por qué lo hace ¿O entiendes? No, no, no se explica bien Y al final dan a entender como que es un odio porque sí Sin más Entonces, no sé Pero bueno, vamos a ver por qué el usuario le puso otro tweet a Nene Efti Y vamos a ver un poco, pues, qué onda, ¿no? Aquí está Le responde, ¿no? ¿Ser basado? Pero que me toman XD Vaya forma de mentir Enfrente de sus... de tus seguidores De algo que no dije XD Lo peor es que se lo cree Tira hate Lo que tú habías hecho Mandar hate indirecta Hacia alguien Por un name y emoji Y luego vi tu tweet borrado Y bueno, esto es creo que sacándote en cada el tema de... De la vez en la que Nene Efti se molestó por un nombre y... Y sin más Una discusión por un nombre de Twitter De que... bueno, el nombre de Nene, pues, ¿no? Que había otra persona que se lo puso y... Hay una discusión que tú dices Meh... Es tipo... Ya... La gente... O sea... Yo qué sé... Es como que te diga que hay una plataforma que se llama Kik Y yo me llamo Kik en YouTube Y para colmo me llamo Kik2, boludo Así que... Yo qué sé, amigo A mí no me molestaría Pero bueno... Yo qué sé... Capaz no sabemos, tuvo un mal día Y le pasó eso Así que yo qué sé, amigo El caso es que... Por lo visto, esta cuenta Según lo que he visto en algunos comentarios Es hater de... De las VTubers ¿No? Y bueno... Tan solo habría que ir a Twitter Ver un poco... Los tweets ¿No? A ver si puedo ver los tweets No sé por qué no me aparecen, boludo Bueno, el caso es que... No sé, ahora por ejemplo Vamos a ir a su cuenta Y vamos a ver Porque a mí me... Ah, que me apareció un tweet Por ejemplo, aquí dice No logro entender Por qué Raccoon Habló sobre las malas relaciones Que tenía hacer trabajos con Ia Por los de Wosu Sabiendo ella Que publicaba Ars con Ia Hace días Y hablando de lo más bonito Y luego, obviamente Habría quedado polémica por eso ¿Será para rascar más números? No sé qué comentar aquí, amigo Esto ya parece teoría conspiranoica del QSMP Y mira, yo qué sé Gente, pasa que ahora mismo Ya muchos saben que Hay mucha gente que odia a estas VTubers ¿No? Que creo que son gente especialmente de Twitter, tal vez Porque Todo se va... Bueno, por más que ellas ganen un juicio O lo que esté pasando actualmente Por la vía legal La gente la va a seguir odiando Es como, yo qué sé Un Juan Guarnizo Que lo odian por lo que pase Y bueno Ahora mismo se está tomando temas legales Si es que estas VTubers llegan a tener la razón Obviamente van a exponer Que han ganado Y pues, enhorabuena Si pasa lo contrario Que pierden O lo que sé Me imagino que la agencia Para salvar de algún modo su imagen Va a enseñar Y va a decir Mira, hemos ganado Yo la verdad A partir de ahora No sé qué es lo que va a pasar Yo solo sé lo que ellas han dicho La agencia no se ha defendido Porque parece que Bueno, por temas legales No pueden decir mucho Por ambos lados Así que solo tocará esperar En qué termina Pues esta historia Y no sé si esto cambie La opinión de los haters Lo que veamos en un futuro ¿No? Sin más Es lo que hay Las VTubers Van a seguir recibiendo hate Lo que se recomienda No solo a VTubers Sino también A cualquier otro creador De contenidos Que ignore Y pues continúe Sin más Es lo recomendable Y para cualquiera Que quiera empezar Tiene que saber Que esto es el día a día ¿No? Es el día a día De cualquier persona Puedes hacer incluso Hasta Vegetta Y te va a caer hate O sea ¿Me entiendes? Puede ser Germán Puede ser Jesucristo Y te va a caer hate Puede ser hasta Mister Bueno, hasta Mister Lo han funado Hasta Mister Que ha ayudado Agua África Le han dicho de todo Y pues es normal Que no se sientan culpables Porque reciben hate Todos los creadores Alguna vez Han sido hateados Nadie se salva Y tal vez Puede llegar a ser molesto ¿No? Porque ellos Los haters Dicen una mentira Y luego Tal vez Haya otros usuarios Que se crean Esas mentiras ¿Verdad? Y es complicado Pues Ignorar eso Dejarlo de lado Porque hay gente Que se lo puede comer Con patatas Pues para eso Están los seguidores De estas personas Entiendo Para defenderla Así que no haga falta Que las streamers Tenga que estar Constantemente Aclarando algo Que ya aclararon Hace meses Hace tiempo Es lo que entiendo No significa Que sean simpáticos Y da igual Que seas canal De maquillaje Que seas canal De juegos Que seas canal IRL Lo que se te ocurra Vas a recibir Hate Tienes que Ignorarlo Lo más que puedas Fin Tienes bloquealos No mames No mames No mames